Sabía que los grandes depredadores se encontrarían en aguas más profundas, así que me aventuré en medio de la bahía. Sé que no parece muy apetitoso, pero para los depredadores que merodean por estas aguas es un bocado suculento. Confío en que la cámara capture el momento en que algún monstruoso depredador trate de engullirlo. Hay algo. Algo se aproxima. Es un escorpión marino. Evidentemente les gustan los trilobites. Vamos. Vamos, suéltalo. Hasta bien entrada la tarde no picó una presa aceptable. Aquí tenemos algo interesante. Es mucho más voluminoso que un escorpión marino. Se ha tragado la cámara. Adiós a la cámara trilobítica. Tengo que ver de qué se trata. No sé qué habrá sucedido aquí, pero si sigo el cable, quizá encuentre al cazador. La cámara no está al final del cable, lo cual seguramente significa que el depredador no anda muy lejos. Qué misterio. No sé qué estará ocurriendo, pero por algún motivo todos se están congregando aquí. Primero llegó un escorpión marino, después otro y luego otro y otro más. Ahora estoy rodeado de ellos, alfombran el lecho marino. Pasan a toda velocidad sobre mi cabeza y todos se dirigen en la misma dirección. Ahí lo tenemos. Es un ortocono. Se trata del mayor depredador que el mundo haya conocido hasta la fecha. Ha detectado mi presencia. Oigan cómo me late el corazón. No me gustaría que me atrapase con esos tentáculos, pero seguramente sus rudimentarios ojos no soporten la luz. Por lo tanto, no tengo más que enfocarlo con mi linterna. Y quizá eso lo ahuyente. Se ha ido. No sé dónde está. Los escorpiones marinos aún siguen ahí. Aquí aparece. Ha localizado uno de los escorpiones marinos. Se lo lleva a la boca, donde tiene un pico óseo. Bajo el agua se puede oír cómo cruje el caparazón del escorpión marino al triturarlo con el pico. Posiblemente los ortoconos pasan mucho tiempo en las profundidades. Aquí escasea la luz, de modo que su vista no es muy aguda y seguían por otros sentidos. Olfatean sus presas y las despedazan. Este cefalópodo actinoceratoideo es el mayor depredador del ordovícico. No es muy rápido. Así que podré aferrarme a él. Sí. El extremo de su concha tiene una textura maravillosa. Voy a dar una vuelta. A lomos de un ortocono. Cuando comenzó a oscurecer, caí en la cuenta de que el actinoceratoideo me arrastraba a las profundidades. Había llegado el momento de apearse. Gracias, ortocono. Gracias por el paseo. Vamos. Esto es lo que estaban haciendo Los vi avanzar por los bajíos en dirección a la orilla Se trata de una puesta multitudinaria Hay luna llena y con ella llega la marea más alta Así que están depositando los huevos en la arena Aquí estarán a salvo Y cuando llegue la próxima pleamar dentro de un mes Las jóvenes larvas romperán el cascarón y se adentrarán en el mar Y algunos ejemplares se quedarán por aquí hasta que los huevos eclosionen Se han hallado fósiles de pequeños escorpiones marinos en los estómagos de los adultos Y eso es precisamente lo que hacen aquí Aguardan a la próxima marea alta para devorar a las crías en cuanto rompan el cascarón Así que en el ordovícico la vida no es un paseo Además el aire te provoca dolores de cabeza Y no puedes darte un baño sin ponerte la cota de malla Lo más probable es que este periodo no se convierta en un destino turístico ideal Sin embargo la prehistoria tuvo momentos peores El próximo mar letal se encuentra en el Triásico Para llegar hasta allí Nigel ha tenido que desandar la mitad del camino que lo separa del siglo XXI Y ahora se encuentra en el Triásico superior A 230 millones de años del presente En estos momentos los reptiles se están apoderando de los océanos Y los primeros dinosaurios comienzan a surgir Dentro de 230 millones de años esta costa formará parte de los Alpes suizos Sin embargo el mundo del Triásico tiene una configuración muy distinta a la actual Este periodo no está compuesto por cinco continentes Sino por un solo supercontinente denominado Pangea En consecuencia no existe más que un gran océano llamado Pantalasa Un vocablo griego que significa todos los mares El Triásico es un periodo fundamental para la vida marina Algo nuevo está sucediendo Los peces y los mamíferos no son los animales más feroces de los océanos Este mar es el dominio de una clase que en origen era exclusivamente terrestre Los reptiles Los reptiles gobiernan todos los hábitats Reptiles alados, los dinosaurios, reinan en el cielo Y los futuros amos de la Tierra, los dinosaurios, acaban de aparecer Pero no son gran cosa aún Pero por supuesto había acudido a estudiar la vida de los océanos Que albergan los mayores reptiles del Triásico Por fortuna los reptiles marinos son fáciles de divisar Ya que deben salir a tomar aire Mi primer avistamiento lo protagonizó un notosaurio Quizá los notosaurios sean un poco escurriñizos Pero ahí abajo hay reptiles más gigantescos Muy capaces de matar a una persona Así que esta es mi medida preventiva Una aguijada eléctrica Si se aproximan demasiado esto podría mantenerlos a raya ¡Gracias! ¡Gracias!